Buenos días, señores organizadores del encuentro, muchísimas gracias por la invitación y a los compañeros y amigos, muchísimas gracias por la presencia y por el reencuentro que es siempre una fuente de inspiración, sino de gratificación, que es lo que mueve estos reencuentros habituales. Como decía, un poco para romper el hielo del tema que me va a tocar a mí, abordar, como decía Aristóteles, en la teoría de la amistad dentro de la ética nicómaco, la amistad, si bien es un acto esencialmente de la voluntad dentro del ser humano, se caracteriza por dos potencias trascendentales, que es la de la inteligencia y la voluntad. La amistad se ubica dentro de la potencia de la voluntad, pero siempre tiene una guía de la inteligencia y hay en el fondo de toda amistad algún interés, y ese interés puede ser más o menos próximo, más o menos apegado, puede ser un interés comercial, en virtud del cual uno se apega a otro y es el que conocemos como el amigo interesado. Se pasa el negocio económico y la amistad se va con él. Ahora bien, hay situaciones en las que pese a un negocio económico o algún otro interés efímero, la amistad persiste. Y es el caso, en este, podríamos mencionar, de la unidad en las cosas que pensamos, en la comunidad de las cosas que pensamos, y en ese aspecto podríamos señalar hoy en día esta doctrina del garantismo procesal que compartimos y que nos une pese a haber ya rendido muchos la tesis, muchos, en realidad en el fondo saben que nunca lo van a hacer, la vienen pateando, espero que no, que sea lo más pronto posible y que consigamos el objetivo de sacar la mayor cantidad de tesis posible. Y finalmente, hay otro interés que está en el fondo, que es el de compartir, el de sentirnos, el de disfrutar la compañía. Y esa es la que verdaderamente nos mueve hoy, después de muchos años de haber terminado las distintas cortes, el cursario, el disfrutarnos en el compartir que hoy nos une. La teoría que yo voy a desarrollar o el marco teórico general es el del diurnaturalismo, con la prevención de que dentro de los diurnaturalismos vamos a hablar del diurnaturalismo clásico, porque como bien lo expuso el profesor recién, hay muchas variadas corrientes y matices en las distintas posiciones filosóficas, y yo me voy a centrar en la más clásica de todas, que es la aristotélicotomía. Esta posición un poco va a ser un desquite a varios años de haber recibido la doctrina contando de quién es la justicia, quién es la verdad, quiénes son esas dos viejas que no las conocen. En realidad, vamos a sacar algunos mitos que tiene la maestra y vamos a ver que en verdad es posible interpretar la doctrina del garantismo procesal a la luz de un yun naturalismo, de un yun naturalismo clásico como el aristotélico tomista. Repasemos brevemente las posiciones del garantismo procesal. Es una posición desde un punto de vista sociológico con un ser humano entendido como un individuo pleno, libre, en donde el juez es el juez de un Estado gendarme que sólo destraba los conflictos, no importa cómo, no nos preguntamos cómo lo hace, basta que sea aceptable que resuelva el conflicto. Ese juez, por supuesto, tiene que ser independiente, imparcial e impartial no aporta los hechos al proceso, de ahí el principio del necro se da ayuda en el texto oficio o la prohibición de fallar extra petita parte, no aporta pruebas, no impulsa el proceso, no ordena pruebas de oficio, no puede siquiera preguntar al objetivo porque en realidad se involucra en la actividad de los partes. Nuestra posición en el garantismo sostiene también la prohibición de las medidas para mejor proveer como principio general, que son en verdad medidas para mejor condenar. No aporta tampoco el derecho en los últimos desarrollos, es decir, que se llega a negar en la posición del garantismo hasta el principio de que el juez conoce el derecho. En realidad el derecho debe ser aportado por las partes dentro de una acción completa. En este contexto, la verdad y la justicia, ¿qué posición juegan? Y siempre me viene a la reflexión la enseñanza de Álvaro Belloso, el ejemplo de la Yoconda. ¿Qué verdad nos puede mostrar el ejemplo de la Yoconda cuando es pasado, cuando algunos se sientan a mirarla y a contemplarla detenidamente como una cosa excelsa y pasan rápidamente los japoneses y les sacan una foto y siguen de largo como una curiosidad más del mundo occidental? En cuanto a la verdad, la verdad del juez de primera instancia, del juez de segunda, del juez de la corte, ¿cuál de todos ellos es el que sostiene la verdad? Además, específicamente lo que refiere a la verdad, lo que vamos a ver en la fuente de la justicia, las acciones se prescriben, todas las acciones se prescriben. Las instancias perimen, se caducan los plazos para probar, para alegar y para recurrir. Además, se limitan los modos de probar en función de la seguridad y de la posibilidad de la defensa en juicio. ¿Dónde queda la verdad en todo este panorama? Si en el proceso encontramos tantas limitaciones a la búsqueda de la verdad. No solo eso, en el derecho en verdad recuprimos a las ficciones jurídicas y damos hechos por entendido y por probado sin que tengamos que verificarlo siquiera. La ley se presume conocida por todos y juntos. Y eso no se discute. ¿Dónde se busca la verdad de ese antecedente? Por la duda, si todavía hubiera alguna duda, se prevé la consecuencia de cuando no se prueba y no se encuentra la verdad. Ante la duda, debe estarse en favor del rey o del accionado. Sin seremos no, ese ha sido el discurso permanente, la verdad y la justicia no tienen nada que ver con el proceso. En verdad, la posición que voy a analizar es una posición que para comprenderlo al naturalismo es sumamente complejo. No es sencillo de comprender para quien no está habituado y necesitamos comprender dos o tres nociones básicas previas antes de abordar el problema de la justicia en este contexto. El derecho es un reparto justo de conducta dentro de esta doctrina. No significa que todo el derecho sea un remamorado principio religioso, la metafísica entendida como una connotación sobrenatural ni mucho menos. Es bastante más natural de lo que habitualmente se piensa. La gran división con el positivismo empieza en la posición en la teoría general del conocimiento. Esta concepción aristotélico-otomista tiene la confianza de que las cosas se pueden conocer esencialmente. es decir, desde la doctrina de Sócrates de los conceptos o de las ideas el ser humano lo que hace en el conocimiento es tomar las notas esenciales de cualquier realidad y formular una idea o concepto. Ese es el modo que conocemos. Lo que conocemos es lo universal o lo abstracto de todas las cosas. Por eso es que podemos reconocerla en sus múltiples individuos. Es decir, puedo reconocer este banco este otro que tengo al lado y puedo saber que son bancos o asintos porque tengo la noción universal de lo que es un banco o un asinto y lo puedo reconocer en cada uno de los individuos que yo verifique. El yo-positivismo en términos generales a partir de Augusto Conte en realidad abreva en otros idearios filosóficos como son especialmente el de David Hume que sostiene y con anterioridad Guillermo de Oca los seres humanos no podemos reconocer esas notas esenciales universales. Los seres humanos lo único que podemos hacer es conocer los fenómenos exteriores las manifestaciones exteriores que las percibimos por los sentidos externos. Nuestra mente acomoda esas nociones desordenadas en cancelar con los imperativos categóricos y le da forma a la realidad que conocemos. De ahí la gran separación de lo que viene a ser este yo-naturalismo clásico y de lo que vienen a ser todas las posiciones positivistas posteriores. Es decir se pueden conocer las cosas en su esencia en su naturaleza universales o no. Si no las podemos conocer la construcción filosófica va a ser absolutamente diversa. En la problemática de la justicia o la problemática de los jurídicos debemos remontarnos a lo que Aristóteles y después con varios siglos de diferencia Santo Tomás continuó es que podemos conocer tenemos confianza en que podemos conocer la esencia o la naturaleza de las cosas en estas notas universales con las que conceptualizamos y tenemos un conocimiento abstracto. A partir de eso se plantea el problema ontológico al que el positivismo renuncia. No podemos conocer ontológicamente lo que las cosas son en profundidad. Entonces Aristóteles y Santo Tomás con la confianza de conocer en profundidad desarrollan la ontología que con el tiempo fue bautizada como metafísica pero que en verdad no es el término que utilizó Aristóteles. En realidad Aristóteles designaba a esas nociones como filosofía primera. A partir de la filosofía primera una de las cosas más trascendentes Aristóteles resuelve el problema del movimiento que él los tenía perplejo a Heráctitos y Parmedia. Heráctitos y Parmedia habían llegado a remontarse a la existencia de un arjé común a todas las cosas que era el ser pero sin comprender el descubrimiento que habían hecho y Aristóteles y no podían explicar el movimiento para Heráctitos era todo perpetuo de venir las cosas eran y no eran al mismo tiempo y para Parmedia encerrado en el principio lógico de identidad las cosas no podían ser y no ser al mismo tiempo y recubrían el mito los sentidos cuando nos muestran el devenir nos engaña. Aristóteles explica este movimiento y pasa de la ontología a la física y hace un sistema muy complejo que se transmite después hasta el mundo jurídico. Aristóteles señala en realidad todas las cosas tienen un componente de materia y forma en su teoría yemórfica es decir todas las cosas tienen un componente inescindible que está dado por los elementos materiales que conocemos en la naturaleza pero la diversidad nace del modo en que se agrupan esos elementos materiales eso nos distingue a todos los seres de la naturaleza pese a que tenemos los mismos componentes materiales la forma es designada por los filósofos clásicos como alma no tiene ninguna connotación religiosa y en el caso del alma humana como tiene alguna facultad espiritual es decir despegada de lo material como son las facultades de conocimiento inmaterial el alma o forma es inmaterial y por eso también se llama sin ninguna connotación en esos filósofos sin ninguna connotación religiosa el alma espiritual lo espiritual era lo opuesto a lo material ahora bien en esa composición la materia es lo que se modifica es lo que es el subtrato de los cambios pero hay algo que permanece que es la esencia o el modo de ser que es la forma o alma o en el caso de los seres humanos el alma espiritual eso es lo que permanece eso es lo que nos hace que nosotros pese a haber nacido con tres kilos después algunos bastante estragos de kilos con los años siguen siendo los mismos porque tienen un sustrato hay algo que permanece que nos hace seguir siendo lo que son que en esa forma o alma y que también se denomina en esta teoría la esencia ese es el sustrato que permanece pese a todos los cambios entonces contra Heráctitos y Parmenes decían si las cosas cambian se modifican pero hay algo que permanece que se permanece en acto lo que se modifica es la parte material la parte externa y de ahí explica en el ámbito en el ámbito de la física el problema del movimiento eso a su vez es trasladado a la antropología a la biología primero cuando explica las distintas formas de la naturaleza entre las que encuentra las formas o almas vegetales las formas o almas animales y las formas espirituales las de los seres humanos las de los vegetales son formas que están totalmente determinadas por la naturaleza no dejan margen de movimiento la planta tiene algunos movimientos básicos como el del crecimiento el de la fotosíntesis el de la el acomodamiento hacia la luz que tiene en su boca el ejemplo del girasol que se mueve tiene ese movimiento dirigido hacia el sol pero no está prácticamente el movimiento totalmente determinado por el modo de ser en los animales el movimiento es más amplio y le permite un margen de mayor autodeterminación pero siempre sin concreto por la voz por la por los instintos el movimiento en el animal ya se habilita en la traslación pero siempre determinado por los instintos esa determinación de la naturaleza que tiene el animal lo hace que sea irresponsable por eso no lo juzgamos no lo podemos atribuir un delito no son irresponsables por esa circunstancia los seres humanos tenemos un margen mucho más amplio de autodeterminación si bien somos nosotros condicionados con muchas circunstancias los seres humanos tenemos un amplio margen de autodeterminación y esa posibilidad es la que nos hace responsables esa autodeterminación se da en la conciencia con la capacidad intelectiva de reconocer nuestros fines y de guiar nuestros actos hacia nuestros fines y esa guía de esos actos hacia nuestros fines es lo que en definitiva nos hace responsables nos hace libres y responsables ahora bien en ese panorama ya podemos comprender lo que es la virtud de la justicia la virtud de la justicia es definida por Santo Tomás en realidad que lo sirve a Cicero y a su vez que lo sirve a Aristóteles como la contante y perpetua voluntad de dar a cada uno lo suyo es un hábito los hábitos son la disposición de las cosas conforme a las cuales se encuentran bien o mal orientadas en relación a Cicero en otras cosas es lo que significa que el alma esa parte inmaterial componente inmaterial de todas las cosas esa que es la forma no tiene ningún sentido teísta o religioso esa forma tiene adaptaciones tiene acostumbramientos que son los hábitos si esos acostumbramientos están orientados hacia la perfección entonces estamos en presencia de las virtudes si esos acostumbramientos están orientados hacia la construcción o digamos hacia hacia un fin de instinto desde la perfección estamos presenciales los vicios y vaya si no es razonable el hecho de cuando uno se acostumbra en realidad tiene un hábito el hábito de levantarse todos los días temprano a trabajar o a estudiar o a preparar tesis uno la primera semana cuesta la segunda semana ya uno se despierta antes de que suene el despertador ese no fue un acostumbramiento de la materia sino de la forma en que estamos dispuestos se dispone de alguna manera nuestra alma a reaccionar espontáneamente antes que ocurra el suceso es decir que la repetición de los actos nos lo facilita eso es el hábito ahora si usted se toma todas las noches sale de de farra por supuesto al otro día a las 8 de la mañana no puede reaccionar y ese es un hábito que le va a costar remontarlo si le suena el despertador le va a pegar un manotazo no lo va a escuchar y va a seguir durmiendo y ese se transforma también en un acostumbramiento un hábito difícil de remontar que es un vicio porque no lo ordena a los fines a los que usted la razón le está ordenando a los que usted tiene que apuntar en el caso de la virtud la virtud de la justicia es un acostumbramiento de la voluntad a dar a cada uno lo suyo por eso es constante y perfecta voluntad de dar a cada uno lo suyo pero el dar a cada uno lo suyo impone y en esto es el intelectualismo moderado que suele señalarse en Santo Tomás y Aristóteles impone siempre la presencia de la inteligencia como en todo acto humano impone siempre la necesidad de un reconocimiento intelectual de lo que es ajeno si no no puede la voluntad moverse a dar lo que es ajeno es decir que previamente la inteligencia debe hacer un reconocimiento de lo que corresponde a otro en el caso de un intercambio debe reconocer que si ha recibido una cosa en una compra venta la inteligencia misma reconoce que en ese intercambio en esa interrelación debe aportar la contrapretación del precio por lo tanto la inteligencia muestra lo que es debido la voluntad educada en la virtud de la justicia entrega sea bien al mandato de la inteligencia nace aquí el ámbito de lo jurídico es decir esta es una virtud que si bien está desarrollada dentro de la ciencia ética en Aristóteles y en Santo Tomás está directamente apuntada hacia el bien del otro este es el centro o la piedra angular esta virtud de lo sociológico y de lo jurídico es decir que es una virtud que no solo perfecciona la voluntad del ser humano que la cumple sino que además directamente está orientada objetivamente al bien de la otra persona al entregar a la otra persona lo que le corresponde de ahí es que se separa dentro del mundo de la ética se separa un ámbito específico objetivo que es el mundo de lo jurídico el mundo del derecho se cumple con el acto externo de la entrega de la cosa de la entrega de la contraprestación en el mundo interno ha quedado el problema del ayornamiento de la voluntad al mundo jurídico no le interesa si el acto fue virtuoso al mundo jurídico lo que le interesa es que se haya cumplido objetivamente la entrega de la contraprestación o la igualdad en la interrelación la medida de la virtud de la justicia es siempre una igualdad y acá viene una gran diferencia que quiero resaltar para esta concepción no se trata de un valor sostenir la justicia como valor al modo que se entiende en la actualidad o en la modernidad o contemporánea o en la edad contemporánea sino que la justicia aparece como el reconocimiento de lo que es del otro por la inteligencia es decir que no es una apreciación de la voluntad que quiere más o menos que le gusta más o menos sino un reconocimiento intelectual y ese reconocimiento intelectual está fundado en la noción de igualdad que está en el primero de los principios de la lógica el de la identidad toda cosa es igual a sí misma es el primero de los reconocimientos es decir que no se trata de un valor como el de mirar la Yoconda a los cuales a algunos les gusta más a otros les gusta menos se trata de un valor que es prácticamente aritmético el de la igualdad es lógico es aritmético y es necesario es decir que en el fondo de esta teoría de la justicia no hay una apreciación voluntarista no hay un recurso a Dios ni a ninguna otra cosa sobrenatural hay un recurso a la inteligencia la justicia en todas sus modalidades es siempre un modo de igualdad en las interrelaciones la justicia entonces presenta nos presenta en el ámbito aristotélico otomista tres formas bien marcadas diferenciadas los seres humanos es un problema lo primero que marcó Aristóteles también en la virtud de la justicia y me he olvidado mencionar es el problema de la alteridad la justicia es un problema que existe solo en el ámbito de la alteridad humana el problema del derecho existe solo en ese ámbito y por lo tanto en las interrelaciones humanas es donde se plantea el problema de equilibrar o de igualdad las interrelaciones ahora bien para igualar esas interrelaciones hay que verificar qué tipo de relaciones son posibles en el ámbito de lo humano y ahí es donde señala hay tres formas de relación una es la relación de los seres humanos en particular con el todo social y ese es el primer mandato de la justicia hay que cumplir la ley la justicia general o legal que se conoce tanto en Aristóteles como en Santo Tomás es el primer mandato hay que cumplir la ley a tal punto hay que cumplir la ley que viene de la esta no es originaria de Aristóteles la exigencia de cumplir la ley viene de las lecciones de Sócrates que incluso entregó la vida en el cumplimiento de la ley el profesor Ángel Garri me honra con su presencia tiene una descripción una de las más lindas que yo haya leído del juicio de Sócrates y la comparación con el juicio de Jesús en donde muestra con toda claridad como Sócrates acepta con una posición absolutamente racionalista como acepta el preverma justa pese a un juicio injusto por este mandato de cumplimiento de la ley que después en Aristóteles aparece como la justicia general o legal el primer mandato de la justicia después las otras posibilidades de interrelación son la de la interrelación entre dos particulares en su posición de divino que es la justicia correctiva es la más sencilla y es la más conocida con la que actualmente se confunde toda situación de justicia la justicia correctiva la llamaba Aristóteles hoy se llama habitualmente conmutativa la justicia correctiva es la de corregir el intercambio en función del objeto que está en juego cuando se entrega el típico ejemplo de la compra-venta cuando se entrega una cosa debe en contraprestaciones corregirse el patrimonio del cual salió observar una cosa una contraprestación del mismo valor en donde la moneda juega un papel muy importante de igualación esa es la justicia conmutativa y después tenemos la otra forma de justicia la otra posibilidad de relación que es la de los seres humanos en posición de acreedores frente al todo social y ahí vamos a ver la justicia distributiva ¿qué le debe el todo social a los particulares? ¿qué le debe el acondicionamiento para su vida para el desarrollo existencial de los seres humanos? es un acondicionamiento razonable y eso es lo que demanda demanda ciertos bienes como los servicios públicos hoy en día demanda los servicios de la justicia y demanda la prestación jurisdiccional esos son bienes que el todo social le debe al individuo en particular y acá ya en el perfil donde ubico el problema procesal el problema procesal y la teoría del garantismo se pueden encajar perfectamente en esta trinología de la justicia en esta dinámica porque habitualmente se dice con la justicia como valor y además como un valor de apreciación subjetiva o valorativa y además la justicia identificada siempre con la justicia conuntativa que no es la realidad de la justicia eritotérica en la justicia eritotérica la justicia es verdad una justicia dinámica en estas tres relaciones en donde podríamos ubicar la justicia general o legal la del legislador que es la que tiene que prever o anticipar la justicia conuntativa es decir que las leyes hacen los repartos que después reconoce el volumen y las razones de los repartos la justicia conuntativa se cumple habitualmente casi de manera sin darnos cuenta se sube a un colectivo se paga el pasaje se cubre y se ejecuta el acto jurídico y ni siquiera nos pusimos a reflexionar si lo podemos conocer lo ejecutamos y damos por el sobreentendido que lo podemos hacer el problema se da cuando frente a una situación concreta no se cumple o hay alguien que se siente perjudicado o se siente ofendido o se siente que no ha recibido la contraprestación la relación se cambia sustancialmente porque no se puede resolver de manera particular sino que es indispensable recurrir a un tercero imparcial imparcial e independiente que es el juez el juez aparece entonces como el representante del todo social a dirimir este conflicto la relación que antes era entre dos personas pasa a ser entre estas dos personas en función del juez y de lo que va a decidir el juez y por lo tanto la prestación de la jurisdicción ya deja de ser un débito de la justicia conmutativa para pasar a ser un débito de la justicia distributiva lo que debe el Estado a los particulares a condicionar la coexistencia ese acondicionamiento de la coexistencia es indispensable que se concrete con esta modalidad siempre una modalidad de igualdad y la igualdad se da en este caso como igualdad de oportunidad el proceso no puede asegurar el descubrimiento de la verdad el proceso no puede asegurar en esta prestación jurisdiccional no puede asegurar el cumplimiento efectivo de la justicia conmutativa el proceso solo puede asegurar desde la óptica de la justicia distributiva solo puede asegurar igualdad de oportunidad lo que es oportuno por supuesto es lo cumplido en un tiempo en un tiempo establecido si se cierra ese tiempo deja de ser oportuno y se pierde la oportunidad y el quien no tuvo o no aprovechó la oportunidad de llevar la prueba en el momento que tenía que hacerlo de recurrir cuando lo tenía que hacer de controlar a la otra parte cuando lo tenía que hacer es justo que pierda el juicio aunque tenga razón en el fondo razones de orden conmutativo porque la igualdad de oportunidad la tuvo y por lo tanto se cumplió la justicia en el orden distributivo luego la justicia general la justicia legal es decir ese mandato de cumplir la ley en función de la vida en coexistencia ese mandato nos dice hay que aceptar la vida en estas situaciones en estas condiciones la vida en comunidad solo puede disburrir de este modo y por lo tanto en la lección de Sócrates que es digamos la lección más trascendente y más completa bueno se acepta hasta con la vida misma en el ejemplo de Sócrates nosotros como dice el profesor Álvarez Garriol somos el país de las oportunidades perdidas cuando lo mencionó justamente porque no somos los que cumplimos las leyes es más el riesgo acá es que como hace para no cumplir la ley en esta concepción el primer mandato de la justicia es el mandato de cumplir la ley yo con esto estoy por finalizado y les he disfrutado mucho esta conversación o diálogo con ustedes y quería matizar también una cosa que he aprendido en esta Universidad de Rosario que es a no apasionarte tanto en esta concepción es una teoría es un modo de comprender general todo el espectro de lo jurídico pero hay otras concepciones y son tan múltiples como la que nos explicó el profesor Joffrey Messin pero esto es nada más que una de las formas en que se puede entender la justicia por supuesto si uno va a encaminar la tesis por este orden tiene que tener por lo menos estas nociones básicas ordenadas en cuanto a lo teórico que es lo que he aprendido acá por las lecciones de la profesora Levo bueno la teoría tiene una base del praxis que es lo que uno ha experimentado en su casa en su universidad de origen que es la corriente a la cual ha escrito pero después se trata de un orden racional el acomodamiento de esos pensamientos de manera sistemática y eso es lo que conforma una teoría o una tesis y en ese ámbito si bien hay que guardar la coherencia he aprendido que en ese ámbito hay que ser un poco más pragmático y abierto para no caer en un fundamentalismo o en una ideología de esos que como también lo vuelvo a señalar la profesora Galegardio las ideologías son aquellos que contrariamente a las religiones en las religiones se sabe que se cree pero la ideología se invierte en la egoísima y se cree que sabe y en verdad no es así en la teoría general hay que adoptar una posición de coherencia pero cargada con una dosis de pragmatismo que nos permite el diálogo con las otras posiciones en cuanto a lo científico en la parte específica de la teoría general o del proceso o del proceso garantista si hay que tener una cuota de dogmatismo para lograr que lo que se proyecta se cumpla y no quedemos en el país de las oportunidades perdidas y eso sí en la práctica en la práctica de existencia una cuota muy pero muy grande de sentido común muchísimas gracias